Bueno mi gente, estamos aquí en un nuevo video Este, sé que he desaparecido por completo del canal, pero he vuelto Como pueden ver, una nueva computadora, un nuevo setup gamer que me armé Después le voy a ir contando la historia porque dejé de hacer videos, porque me tardé tanto en subir videos Porque estoy aquí de nuevo, nuevamente, pero lo que sí le puedo ir adelantando es que mi regreso a YouTube O mi retorno a YouTube es por una simple razón, solo una Hacerle bullying a Terzichino No, mentira, eso no es verdad, eso no es cierto Simplemente quería hacer un pequeño, ahí un pequeño salty para la gente de... Para la gente no, quiere hacer un pequeño salty para apreciar chino Y espero que no se pique, por favor, simplemente un juego, es video, YouTube Y bueno, ¿qué vengo a hacer aquí? El unboxing del setup, básicamente ¿Por qué comenzamos? Vamos a comenzar por la tarjeta madre La tarjeta madre es una B350 PC Mate de MSI Y bueno, vamos a ver qué trae esto Bueno, trae, por supuesto La tarjeta madre Si miro mucho para allá es porque ahí está donde me estoy viendo Y bueno, miren esta belleza Es socket AM4, si no me equivoco Y eso soporta todo, básicamente, esto Bueno, aquí está la tarjeta madre Lo ponemos a un lado A ver qué más trae la caja La caja trae Ah, es así El CD de los driver Manualesitos Libritos El backplate Y cable SATA Y eso es todo lo que trae la caja Así que eso es exactamente todo lo que trae la caja Lo vamos poniendo a un lado Y seguimos con el unboxing Compré dos ranuras de RAM De 8GB cada una Desde R4 a 3000 MHz MHz o GHz, no sé Pero bueno, a 3000 Unas HyperX Savage Lo otro sería Bueno, el procesador Que es un Ryzen Un Ryzen 1700 Sin la X 1700 Con cooler incluido Ya después Le montaré un Refriamiento líquido O algo así Pero todavía no Porque quedé pobre Y se me acabó la plata Abrimos La cajita Y Tenemos El procesador Ya va que el foco Bueno, ahí se ve un poquito Ryzen Y la calcomanía El sticker De Ryzen ¿Qué más trae la caja? En la caja No traemos nada Y este es el cooler Que trae el procesador Que es un cooler stock Que si no me equivoco Prende Pues sí Prende el LED De color rojo Prende el LED De color rojo Aquí alrededor Y mientras tanto Creo que va a ir Bastante bien Con mi setup Mientras tanto Tiene Preaplicado La La pasta térmica El cooler Lo otro Mierda pesa Es una Fuente de poder Certificada De DJ De 750W GQ El modelo Y es un Certificador Gold Oro Para proteger Todas las piezas Ya que me costó Un huevo Entonces hay que cuidar Bastante Nuestras piezas Que le pase buena corriente Y todo eso Bueno Lo abrimos Listo Si hacemos así Manual Lo primero que se puede ver Es el manual X Como espuma Trae el cable De corriente Trae todos los cables Que sean necesarios Para conectar Disco duro Disco sólido La tarjeta de video Etc Y Es una fuente De poder Semi modular Que quiere decir Esto Que se van a colocar Los cables Que uno quiera Mientras va necesitando Vas poniendo los cables Y Es semi Porque tiene Este cordón Acá Que es directamente Para la tarjeta madre Y el CPU Y esta es la Fuente de poder Apartamos esto Y Esto lo dejamos de último Porque Como saben A todo el mundo le excita A mi me excita A todo el mundo le excita Lo otro es El case O el gabinete Que Si ustedes ven Mis antiguos videos Podrían ver Que yo me compré Un Corsair Spec 01 Y este es El Spec 03 El tercero O sea Spec 03 Y Simplemente Lo agarré Porque como aquel Me había gustado Yo vi En la tienda Y agarré Este Y fin Estaba Vamos a Quitar esto Esto no sé Que mierda es Papeles Y bueno Aquí está El Case Tiene Ventanita lateral Un case normal Sencillo Tiene Dos puertos 3.0 Adelante Botón de apagado Botón de reseteado Los Los jack Para el Audífono Y auricular Y Básicamente No estoy acostumbrado Porque tenía mucho tiempo Sin grabar Entonces no tenía Otra cámara Bueno Ahora sí Esto Es Dejen de mirarme el hueco Porque Ja 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 Bueno Esta es una GeForce GTX 1060 GDDR5 De 6 GB Bueno Realidad virtual activada Ready Perdón Y bueno Vamos a abrir Vamos a ver Que trae Vamos por acá Dice Aorus Este Aorus De Gigabyte Viene Abrimos la cajita LOL Bueno LOL Bueno Que tiene esto CD No se que Manuales Papelito Ahora si Ahí está Desde el video Lo sacamos Acá Ponemos Papel Acá A un lado Espero que esto No se esté Poteando Y esté grabando Sí Esté grabando Y espero que también Mi sonido Esté grabando Eh Bascando La tarjeta de video Aquí está La tarjeta de video Tiene un backplate Bastante lindo Ahí se puede ver Aorus Bla 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 Bueno Nada más que decir Que si se ve por delante Tiene tres Fans Tres abanicos Ventiladores Como lo quieran llamar Y si El armado Lo pueden ver Después Voy a subir El armado Así como Un armado rápido Como voy armando Todo Como voy armando Todo Las piezas Rápidamente Y bueno Amigos Este sería El primer video De mi retorno A Youtube Para hacerle Bullying A Persechino Maldita sea En serio Esto no puede ser posible ¿Por qué? ¿Qué se cree ese Jimber? ¿Por qué él tiene que llegar a este foro? ¿Por qué tiene que llegar a este directo que estoy haciendo? ¡Yo no juego a la delegación! Tiene que ser mi destino ¡Está verga! ¡Me quieren cagar a la vida todo el tiempo! ¡No joda! ¡Maldita sea! ¡Yo me largo del país! ¡Yo me quiero seguir jodiendo! ¡Maldición! ¡No joda! ¡Cagado por todos lados! Mentira Es para volver Hacer juegos Jugar Hacer videos Cualquier cosa Y contar un poco De ausencia Donde estoy ahora XYZ Espero que les haya gustado Compártan este video Con todos sus amigos Compártanlo por Facebook Denle like Suscríbanse Y así me estarán apoyando bastante Y Así que con mi canal por supuesto Y Voy a hacer stream A partir de ahora Voy a empezar a hacer stream De League of Legends Y Overwatch Más que todo Así que pronto Les estará dando noticias Y Saludos ¡Cagado por todos lados!